¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno autonómico ante la delicada situación de los trabajadores de las empresas mineras asturlionesa y HBG? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señoría, lo primero que sorprende es que haga referencia a los trabajadores de la compañía minera asturlionesa y de los hijos de Valdomero García. Y no haga ninguna referencia a los trabajadores de UMINSA que se encuentran en situación de ERTE desde el pasado mes de marzo. Siendo, además, el motivo por el que se encuentran en ERTE el mismo, que es la ausencia de compraventa por parte de las centrales térmicas del carbón autóctono. Ya conoce que el presidente de la Junta de Castilla y León, en el debate de política general, habló de exigir al Gobierno cumplir los compromisos del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018. Y también hablaba del establecimiento de un despacho preferente para la generación con carbón autóctono, como obligación de servicio público por razones de seguridad de suministro y con la adecuada compensación en el caso de que los precios del mercado de generación se encuentren por debajo de los costes de generación. Y todo ello incidiría seguramente y de manera muy clara en el empleo de las empresas mineras y, por supuesto, de las cuencas mineras. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, traslado esta pregunta de los mineros de las turneras de HBG, porque son las que me trasladaron cuando estuve allí en la concentración por las puertas de Compostilla el pasado mes de agosto. Usted me habla de conversaciones y de varias medidas para solicitar ayudas o instalar al Gobierno varias medidas. Bien, en primer lugar, las conversaciones que ustedes han tenido con Endesa, los únicos beneficiados han sido, no sé quién habrá sido, pero los que no han sido beneficiados han sido los mineros de Asturleonesa y de HBG. HBG solo consiguió un contrato de suministro de 60.000 toneladas que finalizó en julio y, desde entonces, desde el mes de agosto, al no meter carbón a Compostilla, se han tenido que ir a la calle. Y 190 trabajadores de Endesa, Asturleonesa, tampoco se han beneficiado de esas conversaciones con Endesa porque no consiguieron un contrato de suministro. Negociaban mes a mes e incluso semana a semana. Y si no meten carbón ahora en septiembre, se van a tener que ir a la calle 190 trabajadores. Usted habla también de solicitar varias medidas al Gobierno de la Nación. Y yo me pregunto si ustedes llevan gobernando esta autonomía 30 años. Porque la Unión Europea ha publicado oficialmente hace diez días la nueva normativa de emisiones. Y ninguna central térmica de Castilla y León cumple esta normativa. Pero no cumple la nueva normativa ni tampoco la del año 2006. Y creo recordar que son ustedes los que otorgan autorizaciones ambientales a las centrales térmicas. Y esas autorizaciones ambientales han impedido la adaptación ambiental a las centrales térmicas y también han reducido sus horas de funcionamiento. Por lo tanto, esta complacencia con las eléctricas únicamente han beneficiado la importación de carbón y han puesto en el disparadero a las empresas mineras de León de Palencia. Incluso a la Asturlenesa, HBG, Unminsa, etc. Así que ese pano histórico de Compostilla contrata con el resto de centrales de Endesa que sí están quemando carbón, tanto nacional como de importación. Y esto nos hace sospechar que se están utilizando a los trabajadores de Asturlenesa y HBG como moneda de cambio para obtener ayudas a la desnitrificación. Por lo tanto, hay que obligar de una vez por todas a Endesa que diga si va a invertir o no va a invertir, si va a cerrar o no va a cerrar. Y así evitamos engaños a una comarca como la del Bierzo y a una comarca como la del Valle de la Ciana. Porque si no va a invertir es necesaria una planificación a tiempo que asegure una alternativa al cierre y que asegure una transición justa a los trabajadores de la minería. Pero una verdadera reconversión, no como se ha hecho el Partido Popular a través de los fondos Miner que ha sido un auténtico fracaso y ese camino lleva al plan de dinamización de los municipios mineros. Un plan que recibió nuestra abstención porque rechazábamos la referencia a las ayudas a la desnitrificación, pero no por la promoción de la economía de las cuencas. Y digo que es un plan que atisba un fracaso porque solo va a dinamizar los bolsillos de algunos amigos. Por ejemplo, la Junta de Castellón ha dado 3,5 millones de euros a la estación de esquí de Valle de Leitariegos, en la Ciana, para generar actividad y empleo. Y ahora el Partido Popular aplica su ideario neoliberal y nos hemos enterado de que planea su privatización. 3 millones de euros de dinero público para privatizar una estación de esquí que es hasta el momento pública. Así que exijan a Endesa una respuesta porque si no lo hacen, quién lo va a pagar son los puestos de trabajo tan necesarios en las cuencas. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, usted nos atribuye muchas competencias que no tenemos. La competencia para establecer el procedimiento que pidió el presidente Herrera, de despacho preferente y solicitar a la Comisión Europea la autorización como ayuda de Estado, corresponde al Gobierno de España. Igual que corresponde al Gobierno de España autorizar la apertura y cierre de las centrales térmicas. No le corresponde a la Junta de Castilla y León. Usted, como bien conocerá, Compostilla tiene más de mil megavatios y Castilla y León tenemos competencias para menos de 50. O sea, que eso, que le quede bien claro, no tenemos competencias. ¿Qué estamos haciendo? Lo que podemos. Pero no tenemos ninguna influencia sobre Endesa. Pero ¿qué influencia vamos a tener? Lo que nosotros hacemos es pedir al Gobierno de España que no solamente elabore ese decreto para impedir el cierre de las centrales térmicas y para obligar a comprar carbón autóctono a través de este mecanismo que le acabo de explicar, sino que también estamos pidiéndole al Gobierno que negocie en Europa esa ayuda de Estado para que a las centrales térmicas les sea interesante seguir comprando el carbón de nuestras cuencas mineras. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de Castilla y León, lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Pero mire, para eso ustedes, que tienen un doble lenguaje o triple lenguaje según donde hablen, porque nos gustaría contar con el apoyo de todos cuando nos dirigimos al Gobierno. Pero no, ustedes no. Programa electoral suyo. Cancelar las iniciativas que fomenten la quema y extracción de carbón y suprimir la financiación pública para la captura y almacenamiento de carbono. Propuesta 434. En el Parlamento Europeo, ¿qué dice su partido? Hay que luchar contra las energías sucias, descarbonizar la economía, eliminar las ayudas a los combustibles fósiles y califica a la minería como sector altamente contaminante. Por cierto, también rechazan frontalmente los proyectos mineros a cielo abierto. Y dado que la Junta necesita contar con los apoyos necesarios, porque, como le decía, son competencias que exceden de la capacidad del Ejecutivo Autonómico, evidentemente creo que no vamos a contar con la suya. Nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes también en el plan de dinamización de municipios mineros. Pero no me diga que estamos dando dinero a los amigos. Nosotros tenemos esa subvención, concretamente, va a una institución provincial. No me puede decir usted eso, ni acusar de eso. Estamos apostando por las comarcas mineras. Dentro de nuestras competencias, lo único que podemos hacer es poner recursos, con la ayuda y con el compromiso de todos ustedes, que espero tenerlo, para poder dinamizar un sector como la minería, defender la minería y dinamizar, por supuesto, el empleo de esas cuencas mineras. Gracias. 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 Gracias.